Tres balaceras en menos de 24 horas se llevaron a cabo este martes, hechos que se desarrollaron a plena luz del día. La primera de estas ocurrió en la mañana de dicha jornada en el sector poniente de la ciudad, específicamente en calle Federico Errazuris con Pucón, lugar donde se percutaron 38 disparos, según informó la policía de investigaciones, y donde no hubo víctimas fatales ni lesionados. En tanto, la segunda ocurrió pasado el mediodía en el sector de la población Tugnarhuasi, donde una mujer menor de edad de 15 años resultó herida por un impacto balístico, siendo derivada hasta el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Y la tercera se registró pasada las 23 horas en Avenida Ecuador, lugar donde antes también se había desarrollado un evento de este tipo meses anteriores. Sí, claro que preocupa y para eso el Ministerio Público está desarrollando la investigación. Podría tratarse eventualmente de una vinculación entre aquellos hechos, pero eso lo va a determinar las pericias que logre generar las policías y presentarle como pruebas también al Ministerio Público. ¿Cuáles son las acciones de investigación que se están desarrollando? Ya lo habíamos mencionado. Se están haciendo pericias respecto a las evidencias balísticas que han quedado en los tres sectores donde se registraron estos disparos. Se está haciendo levantamiento de las cámaras que están en el perímetro de los tres sectores y además se está también levantando el testimonio de personas que han sido testigos y que han podido también registrar los hechos que sucedieron durante la jornada de ayer, para con eso poder recabar toda la evidencia necesaria y poder entregársela al Ministerio Público. O sea, es un trabajo que se está haciendo intensamente. Ambas policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones están desplegadas para efectos de abordar los tres hechos que se sucedieron durante la jornada de ayer. Entre las acciones que se trabajan actualmente tanto a nivel central como en la provincia de El Loa, el pasado viernes visitó la ciudad el subsecretario del Interior Manuel Monsalve con la intención de constituir el Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Va a establecer un trabajo intersectorial para trabajar en materia de prevención y control de todas las expresiones que tiene el crimen organizado en la macro zona norte y en particular en nuestra región y en nuestra provincia. Hablamos de delitos como narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, cibercrimen, lavado de activos, entre otros. Hoy día de hecho tuvimos una nueva sesión del Consejo contra el Crimen Organizado y en tres semanas más tenemos que tener ya un plan de trabajo para comenzar a implementar acciones que van a estar acompañadas de inversión, de recursos desde el nivel central. Para eso están todos los actores involucrados, no solamente las policías y las delegaciones regionales y provinciales sino además todas aquellas instituciones que tienen que ver con fiscalización y control de estos crímenes que hemos mencionado. En el caso de la provincia en particular, se han hecho algunos operativos como el plan Más Seguridad Menos Armas, el que ha sido un trabajo entre la delegación y las policías locales con el fin de fiscalizar el uso de armas debidamente registradas. ¿Y por qué fiscalizar? Porque muchas de estas armas, sus dueños las han perdido, se las han robado, hay gente que también las ha vendido y para eso Carabineros está desarrollando una intensa fiscalización para lograr determinar cuál es el estado de estas armas. Por otro lado también las policías están trabajando en un plan de recuperación de armas y desde las delegaciones en la persecución penal a quienes mantengan de manera ilegal armas de fuego. Por otro lado también con Carabineros estamos desde ya hace algunas semanas desarrollando rondas extraordinarias donde la mayoría de las secciones y no todas las secciones de Carabineros están generando despliegues dos, tres, hasta cuatro veces a la semana en distintos horarios, en distintos sectores para avanzar también en materia de fiscalización, de prevención y control. Esto nos ha permitido encontrar a personas con órdenes vigentes, a personas que han sido denunciadas por presunta desgracia, pero también recuperación de armas. De hecho durante lo que va de este año Carabineros ha logrado ya recuperar 34 armas de fuego que se han logrado sacar de circulación y vamos a fortalecer ese trabajo para que exista cada vez menos armas en las calles de nuestra comuna. Sobre las tres balaceras no se tiene datos de quienes hayan sido los responsables y se invita a la comunidad a denunciar estos hechos, así como también otros tipos de delitos que se cometen en la comuna y en la provincia.